hola pefóbicos seguimos en el viernes con ap y vamos a jugar a croquinole un verdadero juegazo de fliqueo tremendo buenísimo que lo llevamos jugando tiempo y nos gusta mucho no sé si lo hemos jugado mucho a dos creo que no igual alguna vez pero casi siempre es un juego que sacamos más rollo party cuando somos cuatro y mola mucho es muy divertido ocupa también ocupa mesa un poco de mesa pesa también pesa bastante si pesa pero yo creo que merece la pena merece la pena ahora lo vamos a probar y ya nos decís se puede colgar en la pared como estáis preguntando se puede colgar en la pared para guardarlo el nuestro no no le hemos hecho ahí los boquetes me da un poco de miedito pero la gente lo hace y se puede también vale me mudo enfrente me mudo enfrente para jugar aquí hay que concentrarse y vamos a jugar al mejor de tres vamos a hacer tres partidas puntuamos en cada una de ellas y el que más gane de tres es el que gana o sea que podremos podremos jugar dos o podemos llegar a jugar tres tenemos cámara ojo de halcón tenemos también cámara croquinole aquí y veremos vale a la hora de tirar o sea podemos tirar de las dos formas o así o así vale como como quieras o sea aquí no si quieres tirar muy fuerte haciendo así a lo loco algo esto y vamos a jugar con todas las piezas somos dos jugadores pero usaremos todas las piezas entonces lo primero sacar las piezas del foso porque las del foso ya ahí se han quedado sacamos del foso vale entonces cómo va este juego vale este juego va de ir lanzando piezas vamos a ir cambiando el turno cada vez le va a tocar a uno tira uno tira el otro tira uno tira el otro siempre tirando desde este cuadrante siempre sin que más de media pieza sobrepase la línea así sería ilegal así es legal a ver ahora tampoco vamos a estar mirando luego no es el campeonato del mundo pero la idea es que no pase más de media y puedes tirar desde cualquier parte de la línea si estábamos estuviéramos jugando cuatro también se usarían estas e iríamos turnándonos vale entonces a la hora de tirar el primer tiro tiene que entrar aquí dentro vale si entra aquí dentro ya le tocaría al siguiente jugador si está tocando fuera parte fuera seguiría el foso y también le tocaría al otro jugador si lo cuelas aquí van a ser 20 puntos directamente lo retiramos fuera no la vamos a usar pero lo sacamos fuera para saber que van a ser 20 puntos si yo tiro y se queda aquí pues ya iría nancy pero ahora al lanzar ella está obligada a tocar una de mis fichas en este caso sólo hay una entonces tendría que tirar desde su zona y por lo menos tocar mi ficha si toca pues nada me vuelve a tocar a mí ahora yo tiraré y tendré que tocar por lo menos una de sus fichas se va llenando poco a poco de fichas vale si en lugar de tocar su ficha toco la mía hago así pues tanto la que tirado como la que he chocado se van me quedo sin fichas si al hacer esto además de tocar la mía luego con la ficha que he lanzado toco la suya se quedan no pasa nada eso puede pasar igual más de coña o siendo un profesional del tema qué más puede pasar si está tocando la línea de fuera directamente se va afuera se lanza fuera ya porque esa ficha no no va a valer y puedes también colar sin querer por ejemplo a la del rival en el centro yo puedo tirar esto choco y se la cuelo nancy la retira y le van a dar 20 puntos así que las lía un poco tenemos esto aquí también que incomoda que rebota nos veréis chocar bastante a eso y luego pues irá jugando hasta que esto termine con alguna tuya por ahí con bastantes fichas por ahí mal entonces se contarían puntos como se cuentan cinco puntos 10 15 y éstas que ya habremos retirado 20 está por ejemplo como está tocando aquí de afuera las que están tocando línea van a la anterior vale esa iría la anterior esa también iría la anterior y así ya contaríamos pues yo tendría 5 10 20 30 y 15 45 no sería así se apunta el que más tenga es el que gana esa primera partida y al mejor de tres vamos a jugar vale y ahora veréis un poco cómo va vamos a ver no lo tenemos ni encerado ni con polvitos ni con nada esto está así tal cual había pensado sergio de dejar las fichas aquí y las que puntuamos aquí así no hay fallo y aquí en el foso las que se salen canicas deluxe puede ser sí es un poco canicas pero tiene más de lo que parece es muy placentero de jugar los golpecitos está guay vale empiezas empiezo yo fuera y ostras como le he liado bueno a mí me da igual que estén aquí es que a mí me gusta verlas aquí en el foso no me gusta uff que toquecito que toquecito con la puntita hay mucho no me gusta hay demasiado ahí flojito para no 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 se puede vale uff que toque no pero que con la puntita cuidado que está muy tensa esta partida qué es eso no sé el cucharón cómo se llama eso un intento de apareamiento hay muchas cucarachas aquí y hay que limpiar no quiero ni contar puntos yo se lo voy a tirar yo se lo voy a tirar fichas al centro todo al centro uno tras otra la puedo liar mucho eh como empiece a dar a las mías y no de una tuya es que no 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 voy para allá es que no me me he hecho caquitas qué toque qué sutil ¿has visto cómo sonó? plong tengo que tirar aquí es que no sé me da igual lo intento uah me va mal uff qué locura de fichas es que nunca nunca nos ha pasado esto ¿qué ha pasado? espera foto tengo que verlo en directo yo sé lo que ha pasado vale vale esta es la ficha que he tirado sí entonces ha chocado contra dos y esta ha chocado esta pero esta no ha chocado a esta uah a ver entonces se tendrían que ir estas tres claro todo lo se tendrían que ir las tres porque esta es la que tenía que haber tocado una en negrano eso es ¿con cuál has tirado originalmente? con esa ¿no? con esta con otras dos vale tres fuera lo siento la vida a veces es así de dura hay que desmoralizar vamos a tirar esas también no coges el foso que te veo la manita vale a ver venga recuento así ¿no? no ha entrado ninguna ¿no? ninguna en el centro 15 30 45 55 65 75 85 95 95 25 vale pues primera partida ganada por mí 1-0 vamos con la segunda esta me tienes que ganar saco yo ahora dame fichas a ver si me gusta si eso me expliqué de la vuelta entera venga vamos allá lo apuntamos después ¿no? vas concentración concentración esta está difícil vale los pivotes son traicioneros ha tocado ha tocado imposible no sé hacer esto ¿cómo hago eso? creo que no se puede ¿cómo doy a eso? igual lanzo fuera claro sería como intentar empujar esa y darle al final es que la voy a liar ya está vale ahora sí uff joli otra vez está complicado pero voy a intentar hacer te puedo liar mucho porque puedo dar a esta a esta y no dar a esa y hasta luego pero no voy a volver a hacerlo de fuera ah qué gusto ¿qué está pasando? desconcentración es que ya desde que me has quitado eso a ver se va a estar tan bien ¿qué es esto? ¿qué es esto? ya estoy desmotivada sí, sí veo desmotivación ¿eh? sí me da igual ya todo ¿se podrá pasar por aquí? es que igual me cargo todas ¿eh? lo intento venga oh madre mía qué magia pero deja de ponerlas ahí hombre si no le dejas de llenar cucarachas pues esto es jugársela pero quiero dar espectáculo se van tres da igual un poco de espectáculo ha salido mal salió mal pero vale ya está punto para ti si tienes más fichas 50 65 a 25 pues ya está ya está porque era al mejor de tres ¿no? sí, ya está ¿te gusta el crinóleo? está guapo ¿no? estiero esto la volcadita no se puede hacer ¿no? a ver está está muy guapo el juego es un juegazo es así a mí me gusta más jugarlo a cuatro aunque los campeonatos normalmente sea dos yo siempre lo juego a cuatro y me parece guay a ver desde aquí sin poder hacer la serie sin poder aguantar bueno no, que es solo un juego es solo un juego muy divertido y eso muy de compartir de pasar un buen rato distendido está guay os lo recomiendo a mí me gusta mucho es verdad que es un gasto y que ocupa mucho o sea ya que estamos quejándonos de espacio también este juego lo que ocupa de espacio es una cosa muy loca pero se puede colgar y demás formas ingeniosas de guardarlo habrá alguna más seguro así que esperamos que os haya molado esta partidita al croquinole si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades ¡Gracias!